Bien amigos, aquí yo Bacol con otro video del juego Strange Brigade. En este video les mostramos como desbloquear dos logros. Uno de ellos vendría siendo sonríe y jode. Este consiste en dispararle a Zeteki desde las fauces de Amit. Y el otro vendría siendo por el rey y la patria. Ese consiste en acabar con Amit y liberarte de Zeteki sin asestarle el golpe de gracia. Ahora mismo el corte que estamos viendo viene siendo el corte de sonríe y jode. Están viendo como yo lo hice. Lo más importante que deben saber es que una vez desbloqueen un logro. No dejen que el juego termine por completo. Vamos a hacer pausa y vamos a cargar el último punto de control. De esa manera volveríamos otra vez a la última lucha y haríamos lo contrario. Yo los tengo los dos. Quiero que lo miren como fue que yo lo hice para que puedan desbloquear los dos logros sin ningún problema. Ya habían dicho eso. No creo que sea necesario yo seguir hablando en el transcurso del video. Espero lo disfruten. Pero como siempre recuerden suscribirse al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los hermanos! ¡No, no, 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 no! ¡Rwyvano! ¡Right, mi mía! ¡Es tu mas beiden piernas! ¡Lo has que ser! ¡No! ¡End我有 cuidado! La flodenbrica, matada por su propia estabilidad... ¡Mentada! ¡Descasingle a la locura! ¡Va peello enterado! ¡Suscríbete! 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 ¡Project your mistress! ¡Destruy these interfering mortals! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh! ¡Heavens! ¡No! 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 ¡Go back! ¡I am your mistress! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! An even trickier yarn than the occasion of the dread pig idol of Tierra del Fuego Oh, don't remind me I still can't look at a bacon butty after that one Speaking of which I've worked up quite an appetite Who's hungry? And so we leave our heroic chums to their richly deserved hearts Bringing this rollicking good yarn to an end For now Join us next time for yet more terrifically terrifying tales And sensationally exciting stories of The Strange Brigade Yeah